Me olvidé de soñar Mientras lanzaba piedras a la luna Con la fuerza de una lágrima Me olvidé despertar A la voz de tu caricia muda Quisimos buscar a oscuras La luz que no vimos Nunca Nunca Y olvidé respirar Como un beso bajo el agua Y olvidé respirar Al sentir dejarte atrás Ya no hay oxígeno de más No hay palabra Ya no hay tiempo No puedo más No hay oxígeno de más Desanudame la piel Y el corsé de mi labio Me adentraré con mis dedos En la geografía de tu espalda Quisimos borrar Y no arrepentirme Y no arrepentirme nunca 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 Dejarte Ya no hay oxígeno de más No hay oxígeno de más No hay oxígeno de más No hay 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 Ah, ah, ah